¿Hola? ¡Ey! ¡Eh! Mira lo que me han dado mis amigas para ti. Si lo llego a saber, me pongo mala yo. ¡Ey! ¿Pasa algo? ¿Estás bien? Mmm... Tuve tiempo para pensar... Vamos, que te aburres un cojón, ¿no? A ver si quieres, puedo venir más veces a verte. Pero si luego suspendo, que sepas que es tu culpa. No, no es eso. Entonces... Creo que no deberíamos seguir juntas, Cris. ¿Qué? Tenemos que romper. ¿Por qué? O sea que ha cambiado de ayer a hoy, no entiendo. Nada. No hay nada que entender tampoco. Las relaciones empiezan y terminan. ¿Qué dices? Lo siento, pero no puedo evitarlo. ¿En serio me estás diciendo la puta frase de la peli? O sea, ¿de qué vas? ¿Estás volviendo a jugar conmigo otra vez? Soy así. Me obsesiono con la gente, confundo sentimientos, me creo que estoy enamorada, pero no. Me pasó con Eloy, me pasará con vos. No te quiero, Cris. No, pero... A ver, a lo mejor es la enfermedad, ¿no? Que te está haciendo sentir cosas que no... No, es justamente al revés. Estuve con vos porque tengo TLP. No te quiero, Cris. No. No te creo, o sea, vamos a ver, fue real. Siento hacértelo pasar mal, pero no puedo evitarlo. Deja de decir esa puta frase, ¿vale? Me dijiste que me querías. Ya. Pues era mentira. Mira, Cris. No me lo va más difícil. Vete. Vete. Comparte. high. And then I see your darkness Oh, I see your darkness And now I'm seeing darkness And then I'll see your darkness But you know how much I love you It's a hope that somehow you, you Can take me from this darkness